¿Cuáles son los costos y gastos que me puedo deducir? A ver, ¿cuáles son los costos y gastos que me puedo deducir? El artículo 39 de la ley de concentración tributaria me dice todos los costos y gastos que usted como contribuyente se puede deducir. Todos. Los que aparecen en el artículo 39. ¿Verdad? Y ahora gracias a Dios que por fin se acordaron los legisladores de reglamentar el artículo 39 de la ley porque en el reglamento ustedes van a encontrar en el artículo 29, ¿verdad? Anótelo, anótelo. Les va a hacer mucha utilidad. En el artículo 29 del reglamento de la ley de concentración tributaria Allá aparece el procedimiento, ¿verdad? De cómo ustedes pueden convertir un costo y un gasto 100% deducido. Es decir, que no va a haber ninguna manera de que la ejecutación tributaria le pueda censurar ese acto. ¿Verdad? No hay. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Gracias.